En nuestra universidad, que es la Universidad Pedagógica, tenemos una licenciatura en Artes Escénicas, licenciatura que ustedes pueden consultar en la página web de la universidad, pero también tenemos un grupo representativo institucional que este año está cumpliendo 30 años. Entonces, me complace presentarles a la profesora María Teresa Vela. La profesora María Teresa Vela es docente de la licenciatura en Artes Escénicas, pero también ha dado clases en otros programas de la universidad y es una de las profesoras que se ha encargado de profundizar de manera muy juiciosa sobre todos los temas históricos del teatro en Colombia. Entonces, aprovechando que estamos el día de hoy acá y que ustedes vinieron, queremos que tengan como este espacio de apertura en torno a la historia y al teatro en Bogotá y en Colombia. Profesora María Teresa, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. A ti Diego. Bueno, la idea entonces un poco es que conversemos con ustedes acerca del tema del teatro y particularmente del teatro en Colombia. ¿Alguien ha ido a alguna obra de teatro? ¿Han visto teatro? ¿Qué obras han visto? ¿Una? ¿El nombre de alguna? ¿El velatorio de un difunto? Bueno, ¿y les gusta el teatro? ¿Les gustó cuando estuvieron allá? ¿Les gustó? Ah, ¿puede títeres? Mejor, más chévere. ¿Se aburrió? ¿Por qué? Sí, normalmente pasa eso, es que eso es cierto. Yo también me aburro mucho a veces cuando voy a teatro porque normalmente es aburrido y es aburrido porque no conocemos muchas cosas y porque a veces los temas que tratan las obras no son de nuestro agrado y de nuestra cercanía, es mejor que hablen de cosas que a nosotros nos gustaría oír. Lo que yo quiero contarles hoy es un poco la historia del teatro en Colombia, pero particularmente del teatro universitario. Como ustedes saben, la Universidad Pedagógica tiene un grupo de teatro que se llama El Torreón, está cumpliendo 30 años esta semana ese grupo y entonces la idea es que conversemos un poco acerca de lo que ha sido el teatro universitario. Creo que va a ser un poco difícil porque esta conferencia ha estado planteada para otro público, pero miremos a ver cómo nos va. Miremos a ver. Los antecedentes del teatro tienen que ver con la llegada a los países básicamente del capitalismo. El teatro y las formas de arte moderno se desarrollan en cada país a partir de la constitución de ese país como nación y sobre todo como nación industrializada. No hay teatro si no hay urbanización y como ustedes bien saben, no hay urbanización si no hay industria. ¿Cierto? ¿Nuestro país es adelantado o atrasado en términos de industria? ¿Ustedes qué creen? Atrasadísimo. Somos los más atrasados. Creo que atrás de nosotros en América Latina solo está Haití, ¿sí? Que es mucho decir. Antes nos las dábamos con Bolivia y Ecuador y Perú y creíamos que éramos mejor. Ahora estamos detrás de todos los países de América Latina. Entonces, por eso el teatro en Colombia llega muy tarde también. Por eso somos un país que tiene muy poca tradición teatral. Por eso cuando ustedes van a teatro se aburren, porque no hay tradición y no tenemos un teatro nacional. Entonces, una de las primeras características, uno de los primeros elementos que genera arte moderno y en particular teatro es el proceso de industrialización. Por eso un antecedente del teatro en Colombia es la industrialización. Y esa industrialización, ¿saben cuándo llega a Colombia? ¿En qué año? ¿En qué siglo? ¿En qué siglo Colombia empieza a industrializarse? ¿Saben de eso? ¿No mucho? Hacia 1930. Cuando la mayoría de los países latinoamericanos en 1800, desde 1810 hasta 1850, estaban en su proceso de industrialización. Nosotros llegamos al proceso de industrialización apenas en 1930, cuando se empiezan a desarrollar las primeras industrias, las primeras fábricas, Banitex, Coltejer, Bavaria, Lacerías Paz del Río. Es decir, una cantidad de fábricas que producen, que haya industrias y esas industrias generan urbanización. Ese por eso es un antecedente del teatro en Colombia, los procesos de industrialización y en consecuencia el proceso de urbanización. Tercero. El tercer antecedente es la ampliación de la cobertura educativa. Para ustedes puede ser normal, pero antes, hace 50, 60 años, muy poca gente lograba entrar a la primaria. No existía esa cosa que se llama hoy, que es el preescolar. Y muy poca gente, por supuesto, lograba entrar a la secundaria. Y a la universidad aún menos. En la década del 50, un estudiante de mil que empezaba en la primaria, se graduaba en la universidad. Uno de mil en la década del 50 del siglo pasado. Imagínense cómo estamos de atrasados en ese asunto. Eso se ha venido desarrollando y ha sido posible que cada vez más estudiantes ingresen al preescolar, y luego a la primaria, y luego a la secundaria, y luego a la universidad, y puedan terminar. Aún tenemos muchos problemas con eso porque ustedes saben que tenemos casi el 12% de analfabetismo. Cuando ya la mayoría de los países del mundo tienen cero analfabetismo, nosotros todavía tenemos el 12%. O sea, estamos bastante mal. Pero un elemento clave en los procesos de desarrollo del arte moderno es el aumento de la cobertura educativa que se empieza a presentar entre el 30 y el 50, entre 1930 y 1950 del siglo pasado. Cuarto punto. Hegemonía liberal, gaitanismo y hegemonía conservadora. ¿Han oído hablar de qué es hegemonía liberal? Los liberales y los conservadores, como hoy, siempre se han turnado el poder, ¿cierto? Y entonces, a esos largos periodos donde los liberales detentan el poder, cada cuatro años se les ha llamado hegemonía liberal, y cuando son conservadores se les llama hegemonía conservadora. Entonces, esos cambios han sido claves, porque los conservadores no quieren la industrialización y los liberales supuestamente deberían quererla, pero tampoco, ¿sí? El problema aquí es que liberales y conservadores se han amangualado para tener al país en el atraso, porque eso les conviene para muchas cosas. Pero entonces, ese cambio de la hegemonía liberal, el gaitanismo y la hegemonía conservadora, han determinado una serie de procesos de violencia, de violencia sobre todo rural, que han generado la migración del campo a la ciudad. Eso ha hecho que las ciudades crezcan gigantescamente y que la demanda de servicios y la demanda de comida sea aún mucho más grande. Entonces, eso ha fortalecido las ciudades, claro, pero por personas desplazadas, que tienen que venir a las grandes capitales por la violencia generada por esa pelea entre liberales y conservadores. ¿Han oído hablar de Jorge Eliezer Gaitán? Bueno, Gaitán fue un líder muy importante del liberalismo, pero él estuvo, como ustedes bien saben, a la izquierda de los liberales, ¿sí? Es decir, era más liberal que los liberales. Por eso, entre otras cosas, tuvieron que matarlo para que no llegara al poder. Entonces, el gaitanismo, todo el movimiento gaitanista generó una conciencia de alguna manera social entre sus seguidores y eso hizo que con la muerte de Gaitán se produjeran esos actos de violencia y de rebeldía que se suceden después de 1948. A nivel internacional, ahí está la lista de lo que ha sucedido. Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, la crisis del 30, la gran crisis económica de 1930, el surgimiento de los partidos comunistas en Occidente, eso es muy importante, las dictaduras fascistas, ¿saben qué es una dictadura fascista? ¿Como cuál? ¿Sí? ¿Conocen alguna dictadura? La de Stalin, la de Pinochet, sí, pero las de mediados de siglo pasado, ¿cuáles fueron las más importantes? Alemania, Italia y España, son las tres más importantes. Hitler, Mussolini y Franco, ¿no? Son las dictaduras fascistas más importantes. La Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de la Europa Socialista como producto de la Segunda Guerra Mundial, la China Comunista, China hace su revolución comunista en 1949, la Guerra del Vietnam, que es entre el 68 y el 75 aproximadamente, y gana Vietnam, fíjense que es la primera vez que le ganan a los gringos una guerra, y la Revolución Cubana, que se sucede en 1959. Todo eso influye muchísimo en los jóvenes de la época en Colombia, entre 1950 y 1970, miren, bueno, a partir incluso del 14, miren todo lo que sucede, son grandes acontecimientos que marcan una transformación radical en el mundo moderno, y eso por supuesto influye muchísimo en los jóvenes colombianos, y marca, digamos, el surgimiento de una serie de ideas y de grupos que quieren transformar el mundo. Los antecedentes en términos teatrales tienen que ver con la crisis familiar. Los hijos ya no quieren hacer lo que sus padres quieren que hagan. Eso no es nuevo, y seguramente para ustedes ha sido la constante, pero eso no es nuevo, pero eso empieza a presentarse a partir de la década del 50 del siglo pasado. Nosotros nos tuvimos que revelar muy fuertemente contra nuestros padres para poder estudiar teatro. Eso fue muy grave, porque claro, nos íbamos a morir de hambre, nos íbamos a volver marihuaneros, íbamos a hacer un despelote total, bohemios, borrachos, drogadictos, todo lo que la gente creía que iba alrededor de eso. Entonces, para nosotros fue una ruptura muy fuerte y una pelea muy fuerte con nuestros padres para poder estudiar artes en general. Hoy sabemos que todavía sigue siendo así, todavía las artes no son una cosa importante al interior de las familias, y por eso necesitamos consolidar grupos y actividades culturales que permitan que los padres empiecen a entender cómo eso es una opción de vida y cómo es una opción importante. Se funda la Escuela Nacional de Arte Dramático en 1951 y la profesora Dina Moscovici es muy importante en esa escuela. Llega Sekizano, que es un profesor japonés, que es el mejor profesor de teatro del mundo en ese momento y lo trae Gustavo Rojas Pinilla. Dura muy poco, porque por supuesto Sekizano habla de Stanislavski y Stanislavski es ruso en ese momento soviético y entonces todo lo que fuera soviético sonaba comunismo y a Rojas Pinilla eso le sonó a comunismo, entonces a los tres meses lo expulsó, pero él deja una semilla muy importante. Surge el teatro experimental con grupos independientes. Bernardo Romero Lozano funda el grupo experimental de la Universidad Nacional, que es el antecedente más importante del teatro universitario en Colombia. Fausto Cabrera funda su grupo en Medellín, Osvaldo Díaz Díaz y su grupo escolar fundan en 1949 un grupo de teatro escolar en el Instituto Pedagógico Nacional, nuestro instituto, el de esta universidad. Eso es un antecedente importantísimo. Incluso no tuvimos grupo de teatro importante en los 70s en la pedagógica, pero el IPN, el Instituto Pedagógico, sí tenía un grupo representativo que marcó, digamos, unos puntos muy importantes. Y Víctor Mayarino, director de la ENAT en 1951. El primer montaje, digamos, de esta etapa es la comedia famosa de doña Antonia Quijana de Bernardo Romero Lozano en la Universidad Nacional. Digamos, es el primer montaje de teatro universitario del que tengamos memoria. Luego se fundan los teatros universitarios de otras universidades, en la Universidad del Valle, en la Universidad de los Andes, en la Tadeo, en el Esternado, en la Javeriana, en la América, en la Libre y en la Distrital. Casi todas las universidades en el país tenían grupos de teatro importantes. Se crea la Alianza para el Progreso. ¿Alguien ha oído hablar de la Alianza para el Progreso? Con la Revolución Cubana, que fue una revolución que se declaró socialista en 1962. Los Estados Unidos hicieron una cosa que se llamó la Alianza para el Progreso. Es decir, una alianza para impedir que los demás países de América Latina hicieran revoluciones socialistas. Y entonces empezaron a botarle mucho billetico a los países de América Latina. Entre eso, hicieron una comisión cultural, Colombia-Estados Unidos, y le empezaron a financiar a las universidades los departamentos de bienestar universitario. Esos departamentos, a su vez, le dieron mucha plata a los grupos culturales, entre esos, a los grupos de teatro. Y los grupos de teatro de las universidades se fortalecieron grandemente. Es decir, el teatro universitario en Colombia surge, entre otras cosas, gracias a la financiación de los Estados Unidos de América. Eso es inevitable y hay que decirlo. Lo que pasa es que eso se les volvió a los gringos un boomerang, porque los grupos universitarios empezaron a hacer obras de teatro que reflejaban los intereses de los pobres de los países latinoamericanos y en Colombia los grupos de teatro universitario empezaron a montar obras calificadas por el gobierno como comunistas y como guerrilleras y como pro-chinas o pro-cubanas o cosas como esas. Pero por eso, digamos que la Alianza para el Progreso y la Comisión de Intercambio Educativo Colombia-Estados Unidos en 1964 es clavo. Sin ese dinero hubiera sido imposible el desarrollo del teatro universitario. Entonces la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller empezaron a botar mucha plata. ¿Para qué? Para tener ocupados a los estudiantes y para que no se revelaran. Entonces tengamos los ocupados para que no hagan manifestaciones y no hagan paros. Pero los grupos de teatro aprovecharon la oportunidad para conocer las últimas obras de teatro y los últimos autores y así empezaron a ser obras modernas y de carácter llamado revolucionario. En 1966 se hace el primer festival de teatro universitario y en 1957 se ha creado ya el ICFES y Colcultura. Colcultura es lo que era antes lo que hoy se llama el Ministerio de Cultura. Ustedes lo conocen ya como Ministerio de Cultura. Pero nosotros teníamos antes un instituto colombiano de cultura que se llamó Colcultura. Y luego esa comisión de intercambio y el ICFES y Colcultura deciden hacer un primer festival latinoamericano de teatro universitario. Es decir, traer a Colombia grupos internacionales que compitieran por un premio en Manizal. Eso se hizo en algún momento. Bueno. El proceso de consolidación del teatro universitario se sucede exactamente entre 1969 y 1970. En 1970 se produce el segundo Seminario Nacional sobre Teatro Universitario. En ese seminario se crea una asociación que es la Asociación Nacional de Teatro Universitario. Los grupos de teatro venían trabajando igual que los teatros profesionales. y entonces en el segundo Seminario Nacional Ricardo Camacho que ha sido el director del Teatro Libre de Bogotá y que en ese momento era el director del Teatro de la Universidad de los Andes trae a Colombia y traduce las tesis de un alemán que se llama Martin Bivel. Martin Bivel lo que dice es el teatro profesional es una cosa y el teatro universitario es otra cosa. Entonces no pueden estar mezclados. el teatro profesional debe hacer su propia asociación y el teatro universitario debe hacer su propia asociación. Ahí se forma el bollo más espantoso y todos pelean con todos y ese segundo seminario es una pelea impresionante porque nadie quiere separarse los del teatro profesional no quieren separarse de los universitarios pero los universitarios no quieren seguir con el teatro profesional y por qué por una simple razón que ha planteado Martin Bivel en mi opinión muy lógica el teatro universitario se hace con estudiantes que en su tiempo libre actúan como hace el Torreón ¿cierto? son estudiantes de diversas carreras no son estudiantes de artes escénicas son estudiantes de diversas carreras que en su tiempo libre quieren hacer teatro y eso es distinto a los actores profesionales que tienen como actividad fundamental el teatro entonces en el teatro universitario hay que parar cuando hay exámenes porque si tienen exámenes los pelados lo primero es presentar los exámenes en el teatro profesional no en el teatro profesional lo más importante es montar las obras y presentarlas y hacer los estrenos entonces eso genera unas dinámicas distintas y unas formas de montar las obras distintas y unos tipos de experimentación actoral y teatral y escénicos distintos ese segundo seminario parte en dos el teatro en Colombia y se crea la Asociación Nacional de Teatro Universitario Azonato y se consolida ya se había creado hace unos meses la Corporación Colombiana de Teatro que tiene su sala en la Candelaria en la calle 12 con segunda ahí entonces se sucede digamos la primera gran ruptura una ruptura que va a ser importantísima porque de parte de la Corporación va a haber muchas críticas al teatro universitario pero el teatro universitario se va a ver fortalecido en la medida en que va a poder dedicar mucho más tiempo a la experimentación y a la a una puesta en escena mucho más libre si ustedes quieren y mucho más mucho menos digamos estresada por los estrellos se viene entonces después de que la Azonato se consolida un periodo de represión y censura a los grupos como yo les decía la mayoría de los grupos de teatro universitario decidieron montar obras de protesta de protesta porque estaban muy influenciados por la Revolución Cubana y por la Revolución China y por la Guerra del Vietnam es decir los universitarios se convirtieron entre el 50 y el 70 del siglo pasado en la vanguardia revolucionaria en Colombia en las personas que hacían las manifestaciones que acompañaban a los obreros a los campesinos a los empleados que participaban abiertamente de la actividad sindical de las actividades digamos de protesta de los trabajadores colombianos eso les valió la represión y la censura y la expulsión de los directores de grupos de teatro de las universidades se argumentaba que por presupuesto o por dificultades técnicas o por dificultades de espacio pero después de 1966-67 el gobierno el último gobierno del Frente Nacional de Misael Pastrana Borrero entre el 70 y el 74 decidió acabar con el teatro universitario los grupos fueron prohibidos se detuvo a muchos directores y actores de teatro fueron encarcelados porque los temas de sus obras eran considerados revolucionarios rebeldes y agitacionales e insurreccionales e insurgentes y todo lo que quieran y entonces se viene un proceso de censura y de represión al teatro universitario en el 1970 y 74 se detuvieron y se expulsaron a los directores de teatro universitario de todas las universidades excepto los Andes y la distrital pero el de los Andes ya había renunciado y el de la distrital se había volado porque tuvo que refugiarse porque lo iban persiguiendo es decir todos los grupos de teatro de las universidades debieron acabar su trabajo terminar con los grupos y así entonces se produce el declive digamos del teatro universitario la mayoría de los directores de los grupos de teatro universitario deciden entonces conformar sus propios grupos profesionales así pasamos de la etapa de teatro universitario a la etapa de teatro profesional entonces se fundan los grupos profesionales más importantes conocidos hoy en Colombia ¿qué grupos de teatro conocen en Bogotá? ¿grupos de teatro conocen? se forma la candelaria dirigida por Santiago García se funda el teatro libre de Bogotá dirigido por Ricardo Camacho se funda la mama dirigida por Kepa Muchaste se funda el local dirigido por Miguel Torres se funda bueno esos que yo recuerdo básicamente esos son los TPB el teatro popular de Bogotá que también ya se acabó fundado por Jorge Ali Triana seguramente se han oído nombrar a su hijo Rodrigo Triana que es director de cine seguramente pero entonces esa etapa se termina como teatro universitario y se inicia a partir del 72 la etapa de lo que se denomina en Colombia como teatro profesional así digamos se culmina digamos la etapa del teatro universitario ya con el gobierno de López Miquel entre 1974 y 1978 del siglo pasado aparece el resurgimiento del teatro universitario se empiezan a fundar otra vez grupos ya no con la misma vehemencia digamos y con la misma dedicación que se habían formado entre el 50 y el 70 y aparece nuevamente el grupo de la universidad distrital dirigido nuevamente por Paco Barrero y aparece este grupo del cual estamos celebrando hoy los 30 años de existencia que es el teatro el torreón de la universidad pedagógica nacional por supuesto esos grupos ya tienen características distintas ya están influenciados por contextos distintos tenemos ya en el mundo digamos una consolidación del capitalismo tenemos un mayor desarrollo capitalista y digamos que ese resurgimiento del teatro universitario no llega con tanta fuerza y no llega con tanta contundencia pero llega digamos con mayor vitalidad si ustedes quieren porque dura mucho más y por eso estamos celebrando hoy los 30 años del teatro del torreón felicitaciones al grupo del teatro del torreón muchas gracias bueno este encuentro del día de hoy se plantea como un conversatorio y me parece muy importante la presencia de ustedes acá de estudiantes que en este momento están como pensando en una proyección de su vida profesional pues porque creo que ya todos están en décimo y once ¿me corrigen? entonces digamos es interesante ver como en el marco de este festival de teatro que vamos a empezar esta semana en la universidad este conversatorio inaugural que se llama el teatro universitario en Colombia se plantea como un pretexto en donde uno entiende que ciertas prácticas no son digamos un capricho el arte en Colombia como bien lo viene planteando la profesora María Teresa no es una manifestación ajena a lo que pasa con respecto a aspectos históricos muy importantes que se van dando digamos a nivel social la profesora María Teresa empieza a hablarnos de la industrialización nos habla de las guerras y es muy interesante porque todos los que estamos acá en el colegio en algún momento tuvimos que haber visto en nuestra clase de ciencias sociales pues todos esos periodos históricos e inclusive pues ya conocer un poco de la historia de Colombia a la luz por ejemplo de un acontecimiento como el Bogotazo que tendríamos que volver nuevamente a las palabras de la profesora y hablar entonces de Gaitán y recordar por qué no el billete de mil pesos y entender por qué esta frase de yo no soy un hombre sino soy un pueblo empezar a entretejer diferentes historias y este conversatorio inaugural es justamente eso empezar a tratar de leer el teatro universitario no como un hecho solipsista que crece y que crece aparte allá en la historia del arte sino que es un hecho eminentemente social y que tiene mucho que ver como con todo devenir del pensamiento humano ¿no? ¿por qué es importante este conversatorio aquí en la universidad y por qué es importante que ustedes inclusive conozcan y sepan el porqué de este conversatorio porque como bien lo dice la profesora María Teresa y como bien lo dice nuestra publicidad nuestros afiches y demás este año el grupo de teatro de la universidad está cumpliendo 30 años un grupo que se creó en 1987 inclusive antes de creados varias carreras o varios programas que ustedes pueden consultar y que viene a sentar como unos precedentes históricos interesantes pero también que en la universidad empiezan a posibilitar que la universidad los integrantes del grupo representativo e inclusive algunos profesores se empiecen a preguntar por cuál es la importancia del teatro como fenómeno artístico pero también como fenómeno educativo y más adelante vendríamos a preguntarnos y a generar como todo el proyecto para la creación de la licenciatura en artes escénicas que es una licenciatura de la universidad que este año está cumpliendo 16 años 16 años de vida la licenciatura en artes escénicas de hecho el grupo representativo institucional de teatro El Torreón más o menos hacia el año creo que es el no sé si la profe conoce la historia yo algo sé de la historia porque en mi proyecto de grado yo soy egresado de esta universidad de la licenciatura en artes escénicas y en mi proyecto de investigación para aspirar al título de licenciado hablamos un poco de la creación del grupo de teatro El Torreón y como ese grupo en ese grupo se gesta otro grupo pequeño de investigaciones teatrales en donde se prepara parte del proyecto para la creación de la licenciatura pero como bien lo dice la profe María Teresa ahí ya no solamente nos estábamos preguntando por el teatro como hecho histórico perdón como hecho artístico nos estábamos empezando a plantear la pregunta de por qué es importante el arte escénico en la educación superior o en la educación de educadores cómo el teatro se convierte en un medio de conocimiento no solamente de aprender la actuación y Shakespeare y las tragedias griegas y de entender por qué un actor prepara un personaje y por qué un actor se tiene que aprender un texto sino empezar a pensar qué posibilidades tiene ese teatro como manifestación y como hecho educativo eso que educa y a quienes educa educa a las personas que están aprendiéndose un texto creando un personaje montando una obra o no será también que el teatro como manifestación escénica en el encuentro con un espectador también se está haciendo la pregunta por la formación de públicos pero como nosotros somos una licenciatura nuestro impacto quizás ni siquiera está únicamente en el escenario en el teatro sino que nuestro impacto está en las aulas de clase en donde hay estudiantes como ustedes que va a tener que tomar una asignatura de teatro y entonces para un estudiante como ustedes que ve química que ve matemáticas que ve sociales que ve español llegar a ver teatro implica conocer el mundo desde una disciplina distinta empezar a tratar de codificar qué significa eso del teatro ¿no? a mí por ejemplo cuando estaba en el colegio no me gustaban las matemáticas además no era muy bueno en las matemáticas era muy bueno en ciencias sociales y me iba muy bien en español pero a mí las matemáticas no era muy bueno en las matemáticas pero yo nunca tuve una asignatura de teatro en el colegio porque yo estudié en un colegio en un pueblo en donde el currículo de este colegio no tenía teatro lo único que nosotros teníamos era una asignatura de educación artística ¿ustedes qué asignaturas de artes ven? ¿solo artes? ¿y cómo ven la asignatura? ¿artes, música y danza? vean por ejemplo aquí hay un ejemplo clarísimo en los currículos en los colegios el teatro todavía es una asignatura un campo de conocimiento y una disciplina que está en tensión en batalla ¿por qué? quizás porque o no hay muchos profesores de teatro o los colegios no tienen teatros como algunos espacios convencionales para la práctica teatral o porque todavía no hemos dado como esta pelea de poder estar en el teatro y de entender por qué el teatro es importante para un estudiante como ustedes yo creo que para muchos de ustedes todo el tiempo yo creo que nosotros estamos teniendo como unas prácticas performativas muchos de ustedes yo creo que les gusta la música como expresión pero les gusta el rap o el hip hop de hecho hay muchos estudiantes que rapean y en esa digamos en el hip hop o en el rap como una práctica no solamente está implícito poner una música y componer unos versos de manera inconsciente sino que ustedes o varios de sus compañeros que hacen hip hop o rap no se dan cuenta que están creando unas estructuras escritas en verso en donde hay toda una historia y toda una de por medio uno podría inclusive estudiar teatro a partir de cómo estructuran un verso para hip hop y rap de entender por qué el teatro en sus inicios se escribía en verso y no se escribía en prosa ¿por qué el teatro de Shakespeare? no sé si todos conozcan a Shakespeare ¿saben quién es William Shakespeare? ¿quién es? ¿es qué? ¿ok? ¿un novelista? ¿sí qué más? bueno no sé si ustedes recuerdan que el día del idioma en los colegios uno siempre lo celebra ¿no? es como una celebración que siempre uno hace y ahí hay dos como dos importantes homenajeados uno es Shakespeare y el otro es ¿quién? Miguel de Cervantes ¿saben? toda la manera en la que se estructuran varias de las creaciones que ellos hacen se hacen en verso entonces uno podría empezar a leer de manera muy muy expandida las prácticas teatrales en el colegio como que no es solamente construir un personaje aprenderse un texto sino que hay varias cosas del teatro que empiezan a alimentar esa manera en la que ustedes educan la expresión corporal por ejemplo el teatro buena parte del teatro es el cuerpo es el reconocimiento del cuerpo es entender cuál es la voz que tengo cómo suena mi voz cómo las palabras de una u otra manera crean unos paisajes y crean esos paisajes en la escena ¿no? entonces la voz va a ser un medio de comunicación importantísimo para el teatro pero como en el teatro hay representación también el cuerpo y el gesto es otro lenguaje más que empieza a educarse en la práctica escénica claro no todos van a querer ser actores cuando salgan del colegio ni van a querer estudiar teatro o actuación pero van a aprender cosas es como pensar en cuál es la utilidad de en este momento digamos si a mí me preguntan cuál es la utilidad de las matemáticas en su vida la utilidad de las matemáticas en mi vida es lo que me es el uso práctico que uno le da a los conocimientos que tiene y quizás al teatro ustedes no van a querer codificarlo más adelante pero les va a servir entender todo el dilema de la adicción entender la voz entender el cuerpo como una manifestación como una relación inclusive con el otro cuando nos saludamos ¿cómo nos saludamos? dándonos la mano nos miramos a los ojos cuando abrazamos a alguien lo abrazamos de verdad o lo abrazamos de mentiras o simplemente no queremos abrazar a alguien es entender los diferentes códigos que se relacionan y cómo eso puede ser importante para la vida de cada uno de nosotros no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta quiere hacer algún aporte algunas personas que están aquí el grupo representativo con relación a lo que nos cuenta la profesora María Teresa y lo que ya yo les he hablado y cómo podemos empezar a generar ese diálogo entre el teatro como un arte pero también como el teatro como un medio que permite conocer múltiples cosas y que en la universidad en el colegio luego cuando entre a los currículos en muchos currículos ya está pero cómo eso puede empezar a cambiar y a expandir la forma de conocer el mundo además de muchas otras disciplinas ¿alguien quisiera aportar algo? ¿quisiera decir algo? Buenas tardes a todos Bueno, contestando la pregunta que hace Diego es muy importante el teatro en el colegio para ustedes los jóvenes porque es una manera de expresión es la forma en la que ustedes expresan de maneras distintas todo aquello que sienten que piensan pero que no se dice que no se escribe que no se canta es la manera de cómo usted a partir de ser otro de usted pintarse la cara vestirse como no es usted le grita al mundo todo aquello que piensa porque usted pierde el miedo le pierde el miedo al mundo y es vestirse distinto y ser otro sin miedo que ahí con mi compañero se va a reír no porque es que tan pronto usted está en el escenario usted ya no es usted le da vida a otra persona y al darle vida a otra persona a un personaje un animal una cosa usted le da vida y materializa sus sueños sus pensamientos sus palabras porque uno cuando es joven así chiquito como ustedes bueno pues no es que usted sea muy grande no podrán ver uno piensa muchas cosas uno hasta o sea hay pensamientos buenos pensamientos malos eso es la etapa en donde uno se enamora de todo y llora por todo pero pues evidentemente uno no haya como contarle a los demás como hacer cuando uno tiene una apuesta teatral cuando uno aprende a construir se construye uno mismo y expresa todo o sea a veces muchos a partir del arte es más desde la pintura desde la escritura muchos expresan distinto pero pues el teatro es una forma de expresarnos distinto de una manera diferente de contarle a sus papás incluso problemas que ustedes están pasando y que no no es posible decirles ay mire es que me enamoré y me rompieron el corazón pues no usted puede creer usted puede crear una persona y hacerse el drama que si quiere llorar pues llora y hace el drama ya ahí nadie le va a decir nada va a ser divertido cuando yo estaba en el colegio había una clase y era la clase de español y era aburridísimo o sea que vaina tan jodida les diga escriba un ensayo sobre don Quijote y no y no como hago eso hasta que una profesora nos dio la posibilidad de bueno no escriban pero entonces cuénteme de una manera diferente todo lo que pasó en el Quijote y era muy divertido ver como uno intentaba hacer don Quijote y cogía al compañerito gordito y decía bueno Sancho pasa listo hágale vamos a hacer lo siguiente y empieza a organizarse y empieza a hacer una clase distinta una clase que uno deja de pensar que es una clase pero que realmente aprende muchas cosas entonces si es importante el teatro dentro de la escuela para la enseñanza se puede enseñar muchas cosas a partir de la interpretación de distintas problemáticas a las que están sujetas los contextos como la drogadicción la discriminación la violencia sexual porque son temas que los estudiantes no hablan pero que a través del teatro se pueden expresar para que ustedes sepan ella es una de las integrantes del grupo representativo institucional eres estudiante de qué carrera yo soy estudiante de la licenciatura en educación con énfasis en la educación y uso como herramienta en mis prácticas y a mis estudiantes el teatro para diferentes temas si entonces con la intervención que hace aquí la compañera como que es importante que ustedes se den cuenta todas las universidades a las que ustedes aspiren a entrar y creo que un poco parte de la razón por la que ustedes están acá es esa y es que vayan proyectando un poco como su vida profesional a futuro la mayoría de las universidades tienen grupos de teatro adscritos a bienestar universitario la mayoría de las ocasiones o bienestar institucional y estos grupos de teatro usualmente están conformados como lo decía la profesora María Teresa por personas que no necesariamente quieren ser actores o actrices ni que buscan en el teatro como una formación profesional sino que hayan en el teatro una formación complementaria que aporta a sus vidas y que aporta como a sus diferentes construcciones como ser humano entonces ustedes seguramente cuando estén en la universidad si les llama la atención el teatro podrán estar en el grupo de teatro y van a aprender como muchas cosas ¿alguien quiere hacer otra intervención? ¿le interesa hablar? ¿contar algo? ¿preguntas? ¿no? ¿no? ¿la propia María? entonces en esta en esta pequeña charla pues agradecerle a la profesora María Teresa ahorita quisiera como comentarles unas algunos aspectos con relación a la universidad para que ustedes sepan si les interesa ser parte de esta comunidad universitaria pues es chévere que se queden para que escuchen un poco cómo es la dinámica de la admisión acá a la universidad y qué les ofrece la universidad a ustedes agradecerle a la profesora María Teresa esta espectacular clase de historia del teatro de Colombia de una hora muy corta pero creo que muy gratificante para varios de nosotros como entender ese cruce de historias con H mayúscula y H minúscula tan importantísimas profesora muchas gracias les pido un aplauso por favor para la profesora María Teresa aplausos 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 aplausos